Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es Pais para viejas. Vamos a prepararnos hoy dos recetas de tres ingredientes. Te cuento rápidamente. Aquí los ingredientes principales para la primera son espaguetis, langostinos que me quedaban estos poquitos y los voy a aprovechar, y unos ajitos. Luego usaremos un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Ahora, aquí tengo 200 gramos de espaguetis que voy a aprovechar para las dos recetas. Apartaré 100 gramos para una y otros 100 gramos para otra. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cocerlos a abundante agua y cocerlos juntos. Y luego apartaré para la siguiente receta, que es súper fácil, y dos ingredientes más que nos faltan, muy sabrosos, ya lo verás. Venga, pues vamos lo primero a cocer la pasta. 10 minutos. Ya tengo los espaguetis casi casi, le faltan 3 minutitos. Ahora los sacaré y los colaré. Y voy a poner una sartén con un poquito de aceite. Vamos a hacer el ajito y los langostins. Muy rápido todo, ¿eh? Ya tengo los ajitos rehogándose. No he tenido nada. Un par de minutitos, no quiero que se hagan más, porque voy a añadirle ya los langostinos. Bueno, son 12, por si os interesa. Venga. Y ahora voy a darle unas vueltecitas que coja bien el saborcito de los ajos y pondré los espaguetis en un platito. Pues mirad qué espectáculo en un momentito que nos hemos preparado. Ahí yo se los he hecho todos. Este va a ser para mi cari, el otro para mí. Pero sabéis que le vuelven locos los langostins. Así que venga, topa él. Vamos con la segunda receta. Igual de rápida y de fácil. Pues vamos con la siguiente. Que igual, mirad, vamos a usar también un poquito de sal. Los espaguetis, la mitad que los tengo aquí ya, cociditos. Perfecto. Un poquito de bacon y queso. Yo voy a usar este. Podéis usar el que queráis. Voy a aprovechar estas cuatro lonchitas de queso que me quedan, que me encanta este queso. Y luego un paquetito que me quedaba también de 75 gramos de bacon. Lo primero que voy a hacer, como esto ya lo tengo cocido, voy a poner en un plato un papel de cocina, voy a extenderlo y me voy al microondas 3 minutos para hacer el bacon. Ni sartén ni nada. Al microondas. Venga, 3 minutitos y continuamos. Pues ya tengo aquí el bacon. 3 minutos. Vamos a ver cómo quedan con 3 minutos. ¡Ay! Que lo queréis más torradito. Un par de minutos más, un minuto más. Depende de vuestro gusto. Esto para la basura. Siguiente paso. Tengo ya la sartén preparada. Y voy a añadir una cucharada de aceite para mezclar ahora ya. Nada. Un par de minutos todos los ingredientes. Pues ya lo tengo listo. Una cucharada de aceite, de oliva, para que no se nos pegue. Los espaguetis. El bacon. Damos una vueltecita, aunque ahora vamos a remover bien. Y vamos a poner las lonchitas de queso hasta que empiecen a derretirse y a removerlo todo junto. Que nos va a llevar muy, muy poquito tiempo. Por aquí tengo otra. Ya lo tenía preparado, ¿eh? Y otra por aquí. Voy a taparlo. Voy a esperar que empiece a coger calor y a remover. Y ya está. Y ahora os enseño la presentación. O bueno, a lo mejor os muestro cómo va quedando. No lo sé. Ya me he perdido. Un par de minutitos, fuego medio, tapado. Quitamos la tapa y ya voy a empezar a remover. Así. Ya lo que quiero es que el quesito se vaya derritiendo con el calor de la sartén. Venga, lo voy a ir apartando así. Y ya va a empezar a coger el calorcito. Venga, lo tapo otro poquito y sigo removiendo. Yo creo que en unos 4 minutos, más o menos, lo tengo listo. Pues fijaros cómo queda. Después de nada, 2 o 3 minutillos más, ha empezado el queso a derretirse estupendamente. Y mirad qué cremosidad. Pues hasta aquí las dos recetas. Qué rápidas, fáciles y baratas. ¿Qué más queréis? ¡Canta conmigo! Déjame en comentarios qué te ha parecido esta receta. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, el ararapapum y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. ¡Suscríbete, dale a like, tócame la like, tócame la like, tócame la like, tócame la like. ¡Suscríbete, dale a like, tócame la 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 like.